¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Alteor y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas, aquí estamos un día más con Marvel Future Fight y hoy vamos con la review de la beta de la nueva actualización. Bueno, al final, lo que habíamos hablado en todos los vídeos anteriores, en todos los comentarios, tenemos una nueva misión épica con nuevos personajes. Vamos a ir primero a ver lo de la misión épica, ¿vale? Aquí lo tenemos, nueva misión épica, Reino Oscuro, que si entramos, pues vemos, como siempre, que tendremos diferentes misiones que hacer, un paquete de looks y una, completar ciertos personajes. También tendremos eventos donde podremos sacar, bueno, el evento de hacer las misiones, donde podremos sacar un cofre de Uru en Mítico, 250 piedras Nord del Caos, biometrías de Ares, que nos vendrán bien, que ahora veremos por qué, y además un megavale de aumento de categoría 2, que esto, bueno, no está mal, hubiera sido mejor uno que nos lo subiera de una vez, pero bueno, está bastante bien, como veis, misiones de 3, en las que tenemos que hacer diferentes misiones de la misión épica, que como vemos, pues tenemos, como siempre, diferentes combinaciones. Y además vamos a tener un paquete en el que vamos a poder adquirir, en el que veremos todos los personajes incluidos en esta actualización. Como veis, al final, sí, Sentry está en el juego, de hecho, de decir que está bastante brutal. También tendremos a Scorpion, también tendremos a Duende Verde, a Deiken, a Bullselle, a Ares, a Moonstone, y como personaje a sacar por completar todas las misiones, será Hombre Molecula, ¿vale? El problema es Ares, que no sé realmente cómo lo vamos a sacar, pero bueno, tenemos nueva misión épica, en la que, bueno, pues como siempre, iremos haciendo las diferentes misiones, que como veis, Sentry será el personaje que tendremos, ¿vale? Como destacable de la misión, y que probablemente nos le den en Tier 3. Vamos a ir directamente a ver un poquito los nuevos personajes. Como vemos, tenemos varios nuevos personajes, y en su caso también diferentes uniformes. Vamos a empezar por la chicha, o lo que más a la gente le interesaba. Como veis, tenemos un Tier 3, que en este caso va a ser Sentry. Tenemos una habilidad despertada, un personaje con habilidad despertada, que va a ser Ares. Y como veis, también tenemos un personaje con habilidad despertada, como va a ser Bullselle. Y no vamos a tener de momento más personajes despertados, así que un Tier 3 y dos personajes con habilidad despertada. Vamos a ir directamente a ver a Sentry, que como veis, tiene una capacidad de poder bastante brutal. De hecho, hasta la fecha es el nivel más alto que he visto de poder, así que no está nada mal que le tengamos aquí. Respecto a un poquito la equipación, bueno, hay que tener en cuenta también que el ataque que tiene este personaje está relacionado a los cromos que tiene esta cuenta, y bueno, pues todo lo chetado que tiene esta cuenta, que para cuentas normales, pues esto bajará un poco. Yo digo que estará en torno a 40 y tantos mil, tipo Fénix, ¿vale? Pero no está mal que llegue a su nivel, ¿vale? Como veis aquí tiene equipados Urus de ataque de energía, porque como veis, el ataque del personaje que destaca es el ataque de energía. Como veis va a ser un personaje de tipo universal, humano, varón, superhéroe, en lo que como capacidades tiene aumento de ataque de energía, tiene aumento de ataque físico y tiene vengadores oscuros, o sea, una pasiva especial. Como veis no destaca en exceso en mucho, por lo que le tengo puesto, ¿vale? Y vamos a ir directamente un poquito a ver las habilidades del personaje. Vamos a empezar por el liderazgo del personaje, que se aplica a todos los aliados, probabilidad de activación de estar mermado, elimina todas las mermas y un 30% de aumento de todos los ataques. Primera pasiva que nos llama mucho al PvP, primera pasiva muy relacionada con Fénix, Silver Surfer, o sea, que está en el meta. La pasiva normal, probabilidad de activación, cuando muere, se aplica a ti, revive con un 80% de la vida. No está nada mal, 80% de la vida, que si ahora tiene algunas habilidades de regeneración o de invencible, nos vendrá bien para potenciarnos, ¿vale? Respecto a la pasiva de tier 2, tendremos aquí, se aplica a ti, aumenta el daño por impacto de cadena en 25% cuando atacas, superar madura, todas las defensas en un 50% y todo el daño es reducido, así que vamos a aguantar bastante. Respecto a la vida, tienes 74.000, que es una capacidad de vida bastante brutal. Respecto a la habilidad número 1, vamos a tener daño de quemadura de un 30% cada segundo durante 4 segundos, aturdimiento de 3 segundos, que eso, bueno, pues no está nada mal, una habilidad normal, habilidad número 1. Empieza la chicha, habilidad número 2, inflige daño de quemadura del 30% cada segundo durante 4 segundos y se aplica a ti. Probabilidad de 100% de ser inmune a todo el daño durante 5 segundos, un 10% de daño acumulado, ¿vale? Oño auténtico, infligido, perdón, sin importar la defensa y esquiva. Aquí, el daño auténtico acumulado no puede sobrepasar los 10.000, esto es lo típico que hemos visto mucho, y un 1% de aumento de todos los ataques por cada por ciento de daño acumulado. Nada, nada mal para ser solo la habilidad número 2. La habilidad número 3, tenemos 25% de daño de sangrado cada segundo, con elimina elasticidad, que eso ya es algo que tenemos acostumbrados, atadura, incapacitación, elimina el potencial reactivo del objetivo, 3 segundos, reducción de un 10% de las defensas acumulable hasta un 50%, que está muy muy bien, esa reducción de las defensas durante 5 segundos. Habilidad número 4, que tenemos daño de quemadura cada segundo durante 4 segundos, de 40%. Volvemos a reducir las defensas del personaje hasta un 50%, ¿vale? De 10%, y se aplica a nosotros. Aumento de ataques y defensas en 50, que es bastante chetado, velocidades en 5, probabilidad crítico en 50, y elimina incapacitaciones. Bastante bien. Habilidad número 5, tenemos parálisis con ignora inmunidad durante 2 segundos, y aquí está, 25% de recuperación de la vida, con un 80% de probabilidad de perforar el efecto superarmadura, barrera, escudo inmuno, todo el daño invencible durante 8 segundos, y nos aplica un invencible de 4 segundos. Eso quiere decir que para poder curarnos gratis, tenemos 4 segundos para meter el invencible. Y respecto a la habilidad de tier 3, tenemos silencio de 2 segundos, reducción de las defensas acumulables hasta un 70% ignorando inmunidad, 80% de probabilidad de perforar el efecto de barrera, escudo inmuno, todo el daño, superarmadura invencible, otro invencible de 10 segundos, y un aumento del daño de un 80% durante 10 segundos. Bastante, bastante bien. Vamos directamente a probar un poquito las habilidades del personaje. A ver, al final se entra el personaje que todos estábamos buscando, vamos, bajo mi punto de vista, el que más estábamos buscando, les ha quedado bastante chetado, está bastante bien. Vamos un poco a ver las habilidades. Respecto a habilidad número 1, como veis, hemos aplicado ahí todo lo que tenemos que aplicar a los enemigos, habilidad número 2, cargamos una habilidad y volvemos a pegar ciertamente en área, daño de quemadura, habilidad número 3, puñacos, veo que no tiene mucho iframe, pero madre mía, que chetado. En la habilidad 3 ya he hecho un combo de, madre mía, todas las pasivas que hemos negativas sobre el enemigo y un combo de 115 solo con la habilidad número 3. Habilidad número 4, pegamos en área y, madre mía, tío, que cosa más chetada. Habilidad número 5, que aquí sí que tendremos algo de iframe, pegamos en área, como veis, reventamos y añadimos la parálisis al enemigo. Ya lo habéis visto que hacemos un combo, además de fijaros la cantidad de combo y la parálisis. Y vamos directamente con la habilidad de tier 3, que la carga Sentry, ¿vale? Y va a pegar un megapuño en el suelo. No, va... ¡Buah! Chévere. Muy, muy, muy rotete Sentry. Mucho daño, veo. Así que bastante bien el personaje, menos mal. Y además, visto que es el personaje que vamos a poder subir con la misión épica, pues va a ser un personaje que básicamente vamos a poder subir de manera gratuita, porque todo el mundo va a ponerse a hacer la misión épica, así que más que obligatorio, ¿no? Ponerse a ello. Otro personaje más que hemos descubierto, ¿vale? En este caso es Ares, que si queremos ver dónde conseguirlo, se puede encontrar en la nueva misión, ¿vale? En la misión épica, en esa misión, ¿vale? Además, también podemos desbloquearlo en las paquetes de 20 biometrías cada día, que yo de momento intentaré sacarlo de manera gratuita, la verdad, porque no me interesa mucho darle. Respecto al personaje, como veis, es un personaje de tipo combate. No le he equipado nada, ¿vale? No le he equipado nada. Tiene el PC de ir automáticamente, pero no le he equipado Isos. De hecho, ahí, que pierda esa cantidad de poder. Pero como veis, un personaje de ataque físico predominante, con una capacidad de vida que no está nada mal. Es un clase combate, alienígena, varón, superhéroe, que además tiene aumento de ataque físico, tiene maestro de armas, así que Tag Master vamos a poder utilizarle para potenciarle, y Vengadores Oscuros. Vamos a ver un poquito las habilidades del personaje. Vamos a ver la habilidad de liderazgo. Como veis, aplica a todos los aliados, 30% de aumento de ataque físico. No está mal, podríamos haber expuesto aumento de vida a aumentar las defensas, así que tenemos un potenciador de ataque físico. La pasiva normal es al tener menos de un 99% de vida, 4% de recuperación. Muy Wolverine, pero bastante buena la recuperación. La pasiva de Tier 2, en este caso, se aplica a nosotros. Superarmadura, todas las defensas, 30%. Daño de habilidad aumentado en 40, adicional en 30, que es medianamente bueno, probabilidad de activación. Al usar la habilidad ataque normal excluido, se aplica a ti 100% de probabilidad de aumentar el daño crítico en 100% de ataques críticos. O sea, muy full crítico. La habilidad número 1, que tenemos ataque físico normal, que raro. La 2, que tenemos daño de sangrado, con aturdimiento, para ser premium un poco flojete. La habilidad número 3, que tenemos aturdimiento, aumento del 30% de probabilidad de crítico. Aumenta en probabilidad de 100% de inmune a todo el daño durante 5 segundos. Un poco flojo para ser premium. Es verdad que hemos ido directamente a Sentry, que está muy bruto. Pero, habilidad número 4, tenemos aturdimiento, reducción de las defensas, cumplea esto un 50%, que esta no está mal. Habilidad número 5, que tenemos daño de quemadura, aturdimiento. Un invencible de 5 segundos, que no está mal. Aumenta todos los ataques y defensas en 40, habilidades en 5, pero el crítico en 40, elimina incapacitaciones, que vuelve a no estar mal. Y la habilidad despertada, que inflige 35% de daño de quemadura cada segundo. 30% de daño de frío cada segundo, pero no tenemos daño de frío. Eso quiere decir que nos ayudará a alguien, que ahí veo a Moonstone, y no sé si es Scorpio, ahora lo veremos. Aturdimiento, Parálisis, reducción de las defensas, está un 65. Aumenta la probabilidad de crítico en 40, daño crítico en 40, ignora esquivo en 70, invencible 8 segundos, eso está muy bien. Elimina todas las mermas 7 segundos, aumenta el daño 50% una vez durante 10 segundos, y aumentan todos los ataques en 25, defensas en 25. Esto no está nada mal. Vamos a ir directamente a probar un poquito las habilidades del personaje. A ver, al final le ha metido una recuperación de vida muy buena, entonces tampoco podían chetarle de una manera muy vasta. Es verdad que a Sentry había que chetarle, ¿no? Pero a los demás, bueno. Vamos a ir con la habilidad número 1, empezamos a pegar en área, bueno, no está mal, un poco floja. Habilidad número 2, pegamos a un enemigo, ¿vale? Y en área, al acabarlo, daño de sangrado. Habilidad número 3, que aturdimos y aquí sí que les juntamos, que eso no está mal. Habilidad número 4, que hay que combinar para atacar en área, y fíjate el combo que puede llegar a hacer, que no está nada mal. Vale, y vamos con la habilidad número 5, que sacamos una metralleta, una metralleta, o sea, directamente hace un combo... Bueno, no está mal, la verdad. Madre, madre, pero qué pasada, ¿no? El combo. Y vamos con la habilidad despertada. Vale, Moonstone y Bullshell nos van a ayudar a reventar. Y aquí vemos que hacemos un combo bastante, bastante bueno. Ahí está lo del daño de frío que hemos aplicado. 944 de combo. O sea, lo ha hecho solo con la habilidad despertada, los 944 de combo. O sea, acaba de empezar la habilidad despertada y ya lleva al loro, al loro al combo. O sea, Moonstone con Bullshell, 7800, 940 de combo, vale. Bastante fresco. La habilidad despertada de Ares, que ya veremos qué más nos pide. Nos pedirá Moonstone, que lo hemos visto, a Bullshell, y ya veremos. Vale. Más personajes nuevos de la actualización. En este caso tenemos a Hombre Molecula, que es el que vamos a poder sacar, comprando el paquete deluxe de 20 biometrías cada día. O sea, el paquete deluxe de la misión épica. Por eso no hay una opción de conseguirla, así que sí que será nativo tierdos. Como veis, igual, no le tengo muy equipado. Vamos a ir directamente a las habilidades. Vamos a ver el liderazgo del personaje. Que se aplica a todos los aliados. Tenemos Ignora el efecto de aumento y disminución de daño frente a fracción propia. Vale. Ignora el efecto. O sea, no tiene en cuenta el efecto de aumento o disminución de daño entre la facción propia y la contraria. O sea que ignoramos que ellos tengan aumento de daño, vale. O disminución de daño hacia nosotros. No está nada mal. Es un liderazgo muy nuevo y muy interesante. Reducimos el daño por impacto en cadena en 15. Y probabilidad de activación de estar mermados. Se aplica a todos los aliados. Elimina todas las mermas. Un liderazgo muy, muy vasto. Me gusta mucho. Ignora el efecto de aumento o disminución del daño entre la facción propia y la contraria. No está nada mal. Igual a los equipos. La pasiva es que reduce el efecto de reflejo en 50%. Y tiene efecto de reflejo, reflejo físico. Madre mía, está bastante cheto. La pasiva de tier 2 es cuando muere. Revivemos con 80% de vida, que también está bastante bien. La habilidad número 1 tenemos atadura con daño de energía. La 2 tenemos aturdimiento con daño de energía. La 3 tenemos incapacitación. Elimina potenciadores activos durante 10 segundos. Reducción de todos los ataques en 30. Acumuló esto en 50. 100% inmuna todo el daño. Bastante bien. La habilidad número 4 que tenemos parálisis. Reducción de todas las defensas hasta un 60%. 20% de recuperación. 80% de prioridad de perforar. Todo el daño se reduce en un 50%. Y la habilidad número 5 que tenemos congelación temporal. Que es leve de un segundo y aturdimiento. Respecto al personaje, que no lo habíamos visto. Tenemos un universal humano varón super villano. En el que tenemos aumento de ataque de energía. Y aumento de la velocidad de movimiento. Vale, no está mal. Vamos a probar las habilidades. Pero me ha gustado mucho el liderazgo de este personaje. Va a merecer la pena comprarlo. Fíjate. A ver, visualmente evidentemente es nuevo. Entonces el personaje está bastante bien. Vamos con la habilidad número 1. Que como vemos pegamos en área. No está nada mal. Para bastante control sobre el enemigo. Además fíjate las pasivas negativas que añadimos. La habilidad número 2 que aturdimos. La habilidad número 3. Como veis juntamos. Está en el ordenador. No sé si es el ordenador. Vale, le juntamos muchas pasivas. Habilidad número 4. Aprovechamos que les juntamos para hacer un combo bastante interesante. Y muchas pasivas negativas al loro al combo. Y habilidad número 5. Que creamos una bola de energía brutal. Vale. Y como veis muchas pasivas al enemigo. No mucho daño. Pero va a ser un personaje que yo creo que va a estar en el meta del PvP bastante pepino. Me ha gustado. Me ha gustado Molecula. Bastante bien. Vamos con la siguiente franja de personajes. En este caso Deiken, Bullshell y Duende Verde. Como sabéis Duende Verde y Bullshell se pueden farmear bastante sencillo. Es verdad que Duende Verde es un poco flojo. Vale. Se puede sacar como support. En la misión dimensional se pueden comprar. Y además en la Epic Quest evidentemente. Respecto al uniforme que nos han metido. Vamos a ir a la lista de uniformes. Vamos a ver las mejores que le han añadido. Vale. Cambia los efectos de habilidad. Traje de Duende. Traje de Duende. O sea, para potenciar a los Dark Avengers aliados tenemos un 60% de todos los ataques. Que esto, pues nada. Si vamos aquí a detalles. Vemos aquí que si tienen esto, Vengadores Oscuros o Dark Avengers. Pues potenciaremos a ese tipo de personajes. Un liderazgo bastante interesante. Vale. Para potenciarles a ellos. Al final un apoyo. Pasiva de Tier 2. 30% de aumento de ataque de energía. Y daño de habilidad aumentado en 25. Adicional en 15. La pasiva de Tier 2 que tenemos. Se aplica a los aliados Dark Avengers. Aumenta el daño infligido a la facción superhéroe un 40%. Y aumenta el daño infligido a la facción superhéroe un 40%. Un apoyo para los Dark Avengers. Bueno, un uniforme para mejorar a un personaje que no vale para nada. Para potenciar a los Dark Avengers. No está mal. Esto en Conquista, por ejemplo, pues puede servir bastante. La habilidad número 1 que tenemos daño de quemadura cada segundo del 35%. La 2 que tenemos escudo de 30% de vida. Está un poco flojo. La habilidad número 3 tenemos aumento de daño del 40% dos veces durante 10 segundos. Bueno, tampoco es mucho. La habilidad número 4. 35% daño de quemadura cada segundo. Atadura. Reducción de las defensas un 5%. Acumular hasta un 40%. Y 100% de muerto del daño durante 4 segundos. La habilidad número 5. Que tenemos daño de quemadura. Paralización. Aumenta de ataques y defensas en 25. Velocidad en 1. Probabilidad crítica en 25. Y elimina incapacitaciones. A ver. Al final, como es un personaje de apoyo. Es un personaje que ya teníamos. Tampoco sabíamos que no se le iba a chetar mucho. Pero bueno. Vamos a ver con la habilidad número 1. Pegamos en área. Ahí aplicamos el daño. Vale. No está mal. Habilidad número 2. Volvemos a pegar en área. Evidentemente se tiene que aparecer mucho a Iron Man. Habilidad número 3. Marcamos ahí el daño. Es una mezcla entre Iron Man y Máquina de Guerra. No está mal. Habilidad número 4. En los que, bueno. Vienen copias de nuestro Iron Man. Bueno, Iron Patriots en este caso. Y hacemos daño. Y la habilidad número 5. Que supongo. Sí, que se parece mucho. A una de las primeras habilidades que tenía Iron Man. Vale. Que, bueno. No está mal. Y aquí creamos copias. Que no sé si se quedarán a luchar con nosotros. No. Vale. No eran copias. Eran los propios enemigos. Vale. Bueno. No está mal. A ver. No espero mucho daño al personaje. Por el liderazgo que tiene la pasiva. Al final es un personaje para potenciar. Que, bueno. Yo bastante contento por la mejora del uniforme. También tenemos a Bull Cell. Que va a ser nuevo uniforme para el personaje. Que si vamos directamente a la lista de uniformes. Veremos lo que se ha modificado. Que cambia los efectos de habilidad. Atacar punto vital. Y cambia los efectos de habilidad asesino demente. 25% aumenta todos los ataques. Y se han modificado 7 habilidades. Entre ello. La pasiva y la pasiva de tier 2. Y además tiene habilidad despertada. Si nos vamos aquí. Como veis. Vuelve a ser un personaje de Dark Avengers. Y un personaje de Maestro de Armas. Humano, Varón, Supervillano. Nos vamos a ir directamente a habilidades. Tenemos en este caso el liderazgo. Que es. Se aplica a todos los aliados. Ignora, esquiva del 50%. Eso está bastante bien. El liderazgo. La pasiva normal. Pero eso ya la teníamos. Probabilidad de activación. Cuando se usa la habilidad. Ataque normal excluido. Con una probabilidad del 30%. Se aplica a ti. 70% de probabilidad de perforar. Superarmadera, barrera, escudo, inmune. Todo el daño. Invencible. Yo creo que va a ser un personaje bastante normal. Pero bueno. Vamos a verlo un poco. Pasiva de tier 2. Ignora, esquiva del 50%. Aplicada a nosotros. Y daño de habilidad aumentado en 30%. Adicional en 15. La habilidad número 1. Que tenemos aturdimiento. Probabilidad de 100% de ser inmune. Todo el daño durante 4 segundos. Que no está mal. La habilidad número 2. Que tenemos 100% de probabilidad de esquivar el ataque. En 2 segundos. Paralización. La 3. Que suele tener bastantes chetadas. Vale. Daño de frío. Paralización. Aumenta todos los ataques y defensas en 35%. Velocidades en 1. Proeléctrico en 35. Y elimina incapacitaciones. La 4. Tenemos daño de quemadura cada segundo. Del 30%. Y la 5. Tenemos daño de quemadura del 30%. Aturdimiento. Y por supuesto. La habilidad despertada. Que es prácticamente. O es igual. Que la que habíamos leído hace un instante. Con Ares. Aunque esto tiene. Una acumulación de daño del 0,4%. De aumento de todos los ataques. Como veis. Tenemos aumento del daño por impacto en cadena. Invencible 8 segundos. Elimina mermas. Proeléctrico. En fin. Creo que bastante bien. Con acumulación de daño. Que le viene bastante bien. Y además. Un aumento de ataques en 25. Defensas en 25. Durante 40 segundos. Que eso no va a estar nada mal. Vamos con la probabilidad. O sea. Con la. Comprobar las habilidades. Para ver que tal. Pero creo que el personaje va a estar bastante bien. No está mal. Porque Bullselle no valía para mucho. Vale. Pegamos en área. Aturdimos. Tenemos que hacer 3 ataques. Para el tercero aturdir en área. Habría número 2. Pegamos. Y como veis. Ahí hemos cegado al enemigo. Habría número 3. Vamos a pegar en el aire. Y como veis. Mega flechón. Con daño de quemadura. Habría número 5. En el que volamos un poco. Hacemos un combo de daño bastante bueno. Y por supuesto. La habilidad de tier 3. Que en este caso va con Ares. Y con Moonstone. Que como veis. Vamos a hacer un combo de daño. Bastante. Bastante importante. Evidentemente. No como el caso de Ares. Que ha hecho 900 y pico. Pero se va a quedar. O está de momento. En 690. Que bastante bien. Para ser un personaje. Gratuito. Que podemos farmear. De una manera bastante sencilla. Como sabéis. En la misión dimensional. Podemos farmearle. De una manera bastante fácil. Además. Tenemos. Un nuevo personaje. En este caso. Deiken. Que si entramos. Podemos desbloquearle. Vale. De X-Gen. En la misión épica. De los Dark Avengers. Se supone que es el hijo de Wolverine. ¿No? Bueno. Está bastante chetado. Tiene ahí la crestita y tal. No está mal. Vamos a ir a detalles. En este caso. Tenemos curación. Tenemos curación como Wolverine. Y maestro de armas. Como veis. No pertenecemos a los Dark Avengers. Tenemos combate mutante. Barón super villano. Vale. Vamos a ir directamente a las habilidades. En este caso. El liderazgo será. Tiempo de control de masas. Tipo Wolverine. La pasiva normal. Es al tener menos 99% de vida. 5% de recuperación. Evidentemente. Está bastante bien. Pasiva de tier 2. Aumenta los efectos de la habilidad. Poder heredado. Se aplica a Tick. No la esquiva del 50%. Super armadura. Todas las defesas en 30. Y todo el daño reducido en 10. Un poco leve. La verdad. La habilidad número 1. Que tenemos daño desangrado. La habilidad número 2. Que volvemos a tener daño desangrado. Con aturdimiento. La 3. Es que permite atacar a los enemigos. Que han actuado el efecto ignorar blanco. Bueno para PvP. Es decir. Con esto vamos a poder pegar a un huevo de personajes. ¿Vale? Porque este suele ser lo que está en el meta bastante. Ignorar blanco suele estar en el meta. Y está bastante bien. Porque aunque ellos me estén pegando. Yo voy a poder pegarles. ¿Vale? Tipo yo que sé. Pues Thanos tira la habilidad número 5. Que desaparece. Yo puedo pegarle. Daño desangrado del 45. Aturdimiento. Parálisis. Ingrana de inmunidad. 7% de recuperación de vida. 100% de probabilidad de perforar. Super armadura. Barrera. Escudo inmune. Todo el daño invencible. Durante 2 segundos. Para ser la habilidad número 3. Está bastante bien. La habilidad número 4. Toca y mantén pulsado el icono de habilidad. Para cargar la habilidad. Y soltarlo. Comenzará el ataque. Vale. Tipo habilidad que hay que cargarla. Daño de 45% de sangrado. Aturdimiento. Aumento de ataques y defesas en 35. Velocidades en 1. Parálisis crítico en 15. Elimina incapacitaciones. Y además 100% de inmune. A todo el daño durante 5 segundos. Y habilidad número 5. Tenemos daño de sangrado cada segundo. Aturdimiento. Aumento de ataques en 50%. No tiene habilidad despertada ni nada. Pero me suena que vamos a poder utilizarla. A lo mejor incluso en ABX. Evidentemente en PvP sigue siendo útil. Porque va a ser un personaje que al tener curación va a aguantar bastante. Pero bueno. Ya lo veremos. Cuando tengamos acceso a él. Habilidad número 1. Como vemos. Pegamos en este caso a un enemigo. Que nos centramos en él. Le aplicamos daño de sangrado. Habilidad número 2. Que volvemos a pegar en este caso a 2 o 3 enemigos. Con daño de sangrado. Habilidad número 3. Que ahí les aplicamos. Y nos hemos aplicado la curación. Les levantamos y no nos pegarán. No hay frame. Habilidad número 4. Volvemos a no tener frame. Porque me han pegado. ¿Vale? Y habilidad número 5. Que debería de tardar un poco más en hacerse. ¿Vale? Pegamos a los enemigos que pillamos en área. Y no está mal. Me recuerda mucho a dientes de sable. ¿Vale? Por el tema de que yo creo que no está al nivel de Wolverine. Pero tampoco está muy bajo. Así que el personaje no está mal. La putada es que bueno. Como podemos farmearlo. Pues evidentemente nos lo han dejado un poquito de lado. Y por último. Los últimos dos personajes a destacar. Moonstone y Scorpion. Vamos a ir directamente con Moonstone. Que es un personaje que vamos a poder farmear. Playing Hero en Epic Quest. ¿Vale? Vamos a poder jugarle en la Epic Quest. ¿Vale? Es un personaje que en este caso es detonación humano. Mujer super villano. Sí que pertenece a los Dark Avengers. Así que vamos a poder potenciarle con Duende Verde. Y tenemos proyección de energía. O sea, aumento de ataque de energía. Respecto a las habilidades. Bueno. Como vemos prevalece el ataque de energía. Tenemos un liderazgo. Que se aplica a todos los aliados. Aumento de prioridad de escriba en 6%. Un poco leve. La pasiva es. Aumento en 30% de toda la probabilidad de crítico. Probabilidad de activación a atacar. Silencia a los enemigos. Un poco flojo. La pasiva de tier 2. Aumento garantizado de escriba en 20%. Y daño de habilidad aumentado en 30% adicional en 25%. Muy leve la verdad. Habilidad número 1. Daño de ataque de energía normal. Habilidad número 2. Aturdimiento con ataque de energía normal. Muy pobre el personaje. Habilidad número 3. Daño de sangrado el 20%. Aturdimiento 2 segundos. 8% de recuperación de vida. Que ahora mismo está al toque. 30% de aumento de todos los ataques. Durante 6 segundos. Que no está mal. Habilidad número 4. Que debería chetar un poco. Control mental. El 4%. Aquí está lo destacable del personaje. El daño sufrido aumenta en un 20%. Proviaría de 100% de inmune a todo el daño durante 6 segundos. 10% de acumulación de daño auténtico. Infligiendo al enemigo. Que no puede sobrepasar los 10.000. Con un 1% de aumento de todos los ataques. Con cada por ciento de daño acumulado. Tampoco podía enchetarla tanto. Pero la habilidad número 4. Es muy destacable. Habilidad número 5. Tenemos reducción de todas las defesas. Habilidad número 5. Habilidad número 5. Perforar, superarmadura, barrera, escudo, inmune a todo el daño. Aumento de ataques y defensas en 40. Que está bastante bien. Velocidades en 1. Proviaría de crítico en 40. Y eliminar incapacitaciones. No está nada mal. Yo creo que porque está expensas de tener una habilidad despertada. Al final pertenece a los ataques de la habilidad despertada. Así que yo creo que ella va a estar allí. Vamos a probar las habilidades. Vamos a empezar con ellos. Va a ser muy Capitano Marvel. Yo creo. Aunque no tiene lo de ignorar blanco. Habilidad número 1. Ahí hemos aplicado silencio. La putada es que se le aplica a un enemigo el silencio. Qué pena. Habilidad número 2. Pegamos un poco en área. Ahí sí que hemos pegado en área. Habilidad número 3. Que aquí sí que cargamos. Tenemos la recuperación de vida. Hemos pegado en área. Como veis pegamos atrás. Y hacemos un rayo interesante. Habilidad número 4. Que sí que tiene cinemática. Y como vemos. Bueno. Bastante flojete. Y habilidad número 5. Que a ver qué puede hacer. Hace varias combinaciones de rayo. Combinación de golpes. Ciento. Uf. Un poco poco. Se ha quedado como un poco corto el personaje. Yo creo que por eso. Tiene que tener una habilidad despertada. Porque está como a medio camino. Moonstone no me ha convencido mucho la verdad. Y por último tenemos a Scorpion. Que es un personaje de tipo velocidad. Que vamos a poder farmearle. En la emisión. En la emisión épica. ¿Vale? Como vemos tenemos un personaje de velocidad humano. Varón super villano. Que tenemos. Aumenta la resistencia al veneno. Y daño de veneno. Aumenta las defensas. Y aumenta el daño a la facción superior. En un 4%. No pertenece a Dark Cavangers. ¿Vale? Y vamos a ir directamente a las habilidades. El liderazgo. Se aplica a todos los aliados. 50% de aumento en todas las defensas. Una puta mierda de liderazgo. La pasiva. Proía de activación. Atacar a un enemigo. Con el efecto veneno aplicado. Se aplica a ti. Aumento de ataques y fs en 30. Velocidad en 1. Y proía de crítico en 20. El mío de incapacitaciones. Bueno. Un poco lógico. Por el daño de veneno. Que veis que tiene mucho. La pasiva de tier 2. Que es la habilidad veneno. Se aplica a ti. 5% de recuperación de la vida. O sea. Si aplicamos habilidades con veneno. Nos vamos a curar. Daño de habilidad aumentado. 30 adicional en 25 o 12 segundos. No está mal. Habilidad número 1. Que tenemos daño de veneno. Poco más. Habilidad número 2. Con aturdimiento. Y poco más. Habilidad número 3. Tenemos daño de veneno. Parálisis. Protege de 7 impactos. Esto tendría que haber sido un invencible. O un inmunato del daño. Un poco leve. Y aumenta el daño de veneno. En 35 o 8 segundos. Habilidad número 4. Que es. Vale. Habilidad de tocar y mantener. O sea. Hay que mantener la habilidad para que la cargue. Daño de veneno. Aturdimiento. Reducción de las defensas. Está en 55. Invencible. 6 segundos. Aquí es lo que está bien. Pero WP bastante bueno. Super armadura aumentado en 80. Probabilidad de 100% de ser inmune a todo el daño durante 4 segundos. O sea. Ahí nos lo van a chetar bastante. Durante 6 segundos mínimo. Habilidad número 5. Tenemos aturdimiento. Y aumento de todos los ataques en 45. Bueno. No está mal. Yo creo que los personajes. Que vamos a decir. Gratuitos. Se quedan un poco a medio camino. Pero bueno. Vamos con la habilidad número 1. Vamos a empezar aquí a pegar en área. Aplicamos daño de veneno. Habilidad número 2. Como veis. Se me acaba de aplicar la curación. Porque hemos aplicado el veneno. Habilidad número 3. Pegamos en área. No está mal. Habilidad número 4. Ahí tenemos daño bloqueado. Ya lo habéis visto que lo pone. Aturdimos. No está mal. Y habilidad número 5. Que nos hemos centrado en un enemigo. Pero bueno. Hemos aplicado daño de veneno. No está mal. A ver. Yo creo que va a ser muy PvP. Los personajes que hacen combos de golpes muy OPs. Se pueden potenciar para PvP. Yo creo que. O sea. Para PvP. PvE. Yo creo que este va a ser más para PvP. Por el tema del veneno y tal. Ya veremos a ver. En mi caso. Yo creo que ha de destacar personajes más interesantes. Estos tres. Ares. Sentry. Y hombre molécula. Al final. Duende verde va a ser un potenciador. Bullshell. No va a estar mal. Pero no está al rango de Ares. Vale. Que de habilidad expertada. Es lo que vamos a ir a hablar. Daiken. Yo creo que se ha quedado un poco a medias. Muy dientes de sable. Pero bueno. Y en este caso. Las dos. Los dos. Tanto Moonstone como Scorpio. Me han dejado un poco. Un poco pobre. Quizás Moonstone. Pueda llegar a tener en su caso. Algún día. Una habilidad expertada. Pero. A destacar estos tres. Evidentemente. Sentry el primero. Yo creo que va a ser muy PvE. Vamos a conseguir hacer un daño muy vasto con él. Ares. Vamos a poder utilizarlo. Yo creo. En ABX. Porque ya lo veremos. Que vamos a poder utilizarlo en ABX. Por el tema del daño. Recuperación de vida y tal. Es bastante completo. Y una habilidad expertada. Muy rota. Yo creo que al nivel de caballero de luna. Ya lo veremos. Y Hombre Molecula. Porque tiene un nuevo liderazgo muy interesante. Que va a estar bastante bien. Para potenciar a nuestro equipo. Por ejemplo. En PvP. Entonces bueno. Pues sí. Habrá que empezar la misión épica. La nueva misión épica. Y habrá que ver cómo farmeamos las cosas. Al final. Si compramos el paquete deluxe. Podremos comprarnos a Hombre Molecula. Y seguramente desbloquear a. Supongo que a Ares. Será la opción al comprarlo. Como no me aparece. Porque me aparece bloqueada. Pues tampoco es una opción a ver. Así que nada. Hasta aquí un poco la review de los nuevos personajes. De la nueva misión épica. Que al final estaba claro. Que iba a ser una misión épica. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. Recordad apoyarlo ahí con un buen like. Además por aquí por la pantalla. Vais a tener un botón. Donde vais a poder suscribiros al canal. Si os gusta el contenido. Ha sido un placer. Estar con vosotros un día más. Compartid si os ha gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!